Ingresa al sitio validar.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Selecciona el tipo de archivo que deseas validar. Para este caso, elegimos el formato PDF. Para seleccionar el documento que desea validar, presione sobre el botón examinar. Selecciona el documento. Posteriormente, presiona sobre el botón. Abrir. Puedes visualizar el documento seleccionado antes de realizar la validación del mismo. Presiona sobre el botón Validar. Concluido el proceso de validación, se visualizarán las firmas digitales identificadas en el documento. Finalmente, para observar el detalle de las firmas identificadas, presionamos sobre el botón Ver detalle. y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.